La solidaridad y generosidad de los saltillenses una vez más ha quedado demostrada. Gran número de personas, escuelas y organizaciones han acudido al centro de acopio que habilitó Fundación RCG en apoyo de los damnificados de Ciudad de México, Morelos y Puebla. Desde el ejido Rancho Nuevo, una familia llegó hasta nuestras instalaciones. Yo les invito a que vengan y cooperen, porque es algo muy triste lo que está pasando allá en México. Al rato nos puede pasar también a nosotros, ahorita por ellos, al rato por nosotros, con lo que sea su voluntad cooperen. Sí, pues aquí hay que ayudar un poquito con lo poquito que podamos. Diferentes instituciones educativas se han organizado para sumarse en este apoyo. Los víveres recaudados los han hecho llegar al centro de acopio de nuestra fundación, como la preparatoria Liceo Sor Juana Inés de la Cruz. Yo les comentaba a las compañeras que hay que ayudar a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en México somos todos y pues el Liceo Sor Juana quiere ayudar. Pues esperamos que les sirvan las cosas que trajimos. Seamos todos muy solidarios y tengamos los principios básicos de humanidad, de respeto, de mucha lealtad a nuestro México, a nuestro pueblo, a nuestro género humano. La organización de Taxi Seguro, además de su donativo, ofrecieron sus unidades para que las personas que no tuvieran la forma de enviar su donativo, ellos irían hasta donde se les necesitaran. Y nosotros lo más importante que Taxi Seguro de Saltillo está yendo a recoger a las personas que quieran, a sus domicilios donar, que no tengan los recursos para trasladarse aquí al centro de acopio de RCG. Nosotros pasamos, las unidades pasamos y los recogemos y los traemos aquí. Mire, 844-132-46-51, 844-609-78-52, ahí las telefonistas lo van a atender a todo el ciudadano. Y así, niños acompañados de sus padres o abuelos han estado llegando hasta nuestras instalaciones. Estamos con ellos, o sea, nosotros queremos que salgan y que, pues, la desgracia, aunque es muy grande, vamos a ayudarlos, aunque sea con poquito, vamos a ayudarlos. Me siento feliz porque ayudamos a personas que lo requieren. Que la gente batalla mucho al sacar a los niños y por eso venimos a ayudar. Bueno, por parte de ustedes es un gesto muy noble y toda la gente que está colaborando, es un gesto bastante bonito. Nos unimos en la diversidad que está corriendo toda la gente ahorita. Con la suma de voluntades, lograremos que pronto México vuelva a estar de pie. Para RCG Informo, Sandra Gómez.